ah ya está grabando vamos genial hemos salido de la agencia y con el tambor y todo y vamos genial el compañero no tenía compañero pues está más blanco que su 22 me la he robado, no pasa nada pero es bueno la he robado eh tiene compañero, si podréis ir a extorsionarlo vale voy a rematarlo vale no extorsionarlo extorsionarlo ya ya tío estas quieren muy cerda eh pues tenia el caballero negro en ese chaval eh pues era un poco lo que debes ser mi caja pero la verdad que era eh allí está el puente soy aborto pero no estoy seguro si yo lo he visto, yo lo he visto eh esta de juego es que estoy viendo a Carlos pero no lo deja ver otros perros no se ha parado él le intenta cambiar y luego mira voy a confiar en la PAM mira voy a confiar en la PAM voy a confiar en la PAM voy a confiar en la PAM va a salir el típico LUT de un PVP si que bueno la verdad si esta si el escudo no ahora laura no me gustan no me gustan no me gustan madre mía que es un cifo que es un cifo que es un cifo pero el atajo y esta muy bien la aura pero me gustan a la cristal hay una espada eh hay una espada eh si hay una espada si ahí a tu lado pero yo la voy a escoger ya la cogí así madre mía como mucho yo la puedo coger lo que pasa es que no no me deja porque cogemos hay porque se habrá acabado el desafío que podemos hacer unos likes que tengo muchos match yo también muy bien eh vamos a intentar ir a ponerlos si tiene muchos match si es que no se hace alguna llama también mira dos ahí al fondo allí hay gente campeando si si de verdad están ahí al fondo eh mira lo están ahí por eso he dicho lo de los likes ahí por ahí vamos a poner drop si quieres eh si si pero vamos a ahora que por aquí vamos rotar rotar pero sin construir tú pero necesitas balas de escopete y de fusión 10 eso que van a llegar 60 por 10 que hay 126 13 126 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 tenemos que tener cuidado con esto de para que no lo sepa nos apareció el héroe bueno es una cosa de microsoft que da un poco de agua vale al retiro y de escopeta mejor escopeta del juego bueno para mí es una tática legendaria yo prefiero la corte yo estoy en las técnicas de generar el número de local también a un poco a mí me toca a mí me suele tocar en una partida de tácticas en presión cuando me tocó una espacio en las cartas en los cofes que diarte y las pases a martín las calles y tú muy bien pero otro la verdad pero tú no lo probaste cuando estaba en el juego y si no en una cosa que en ese rojo y para que el rojo lo quitaron el primer ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Pues está súper chetao. El roce rojo, es mi favorito. ¡Aaah! Ahí se ha niñito. Por favor, a la muerte rojo. Es que se dice bastante bueno. ¿Totiras de escuadros? Es el escudo, es el escudo. Está blanco, está blanco. Está blanco. Se lo mató de caída. No lo mató yo. Me sale un escudo en la paja. me estoy sacando una partidaza con la familia yo creo que va a llevar todo azul porque no me gusta mucho menos los minis en las carméticas son las dos últimas para carlos yo tengo la mitad